¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y pues como ustedes se ven bienvenidos a este nuevo video. Ya sé, les tengo pendientes del vlog del evento, la verdad. Pues tengo que hacer esta reacción un poquito express. Bueno, nada express la verdad porque me tardé bastante. Es sobre el nuevo, se puede decir, trailer, entre comillas, relacionado con el opening nuevo de Super Dragon Ball Heroes. No sé, es una mezcla, es como un homúnculo de los dos. Entonces es como una reacción dúo en una. Aunque, bueno, pues... Bueno, ustedes ya lo van a ver, ¿no? Así que pues nada gente, me dejo de mis habladería y vamos a empezarlo, ¿no? Vamos a empezar a reaccionarlo, básicamente. Lo tenemos aquí abajito. Y pues vamos a darle en 3, 2, 1... ¡Ya! Ok, vamos a ver, ¿no? Ahí vemos al Cocoon, a Broly, tal cual, así. Y veamos, estamos escuchando la canción de Universe Mission. Ok, todo bien, ¿no? Vamos bien todavía. Ok, ahí se transforma en Super Saiyan Blue. Me gusta mucho la canción. Ostras, Goku Seno y Vegeta Seno, ¿eh? Ok, ahí vemos a Kanbar. Ok. ¿Quién es ese sujeto que está ahí? ¿Eh? ¿El Megaten Uoku dominado? ¡Lol! ¡Ay, gente! ¡Dios! Contra Kanbar. Ese no lo he visto, ¿eh? No he visto el capítulo 5. Luego voy a reaccionar mi canal en secundario en lobos alterno para que vayan, ¿eh? Ahí se los dejo en la anotación en las tarjetitas como esta que sale aquí. ¡Dios! Vamos a ver qué hace, ¿eh? ¡Lol! Lo que no entiendo es qué tiene que ver Broly aquí. Es como un pequeño adelanto que se transforma en Blue. Estamos analizando ahorita, gente. Vamos a darle en pantalla completa, ¿no? Para el análisis. Ok. Aquí está, ¿no? Están en Blue. Este me imagino que es el niño ese que sale en algunos juegos de Dragon Ball Héroes. Lo veo en muchos comerciales. ¿Por qué sale el Megaten Uoku aquí? Pero este es de Dragon Ball Héroes, ¿no? Y esta parte es de la película, que es la que nos interesa a muchos de nosotros. Bueno, a mí también me interesan ambas, ¿verdad? Pero pues a la mayoría le interesa más lo de la película. Entonces vemos aquí a Broly, tal cual. Veamos a los Cocuns. A los Cocuns a Vegeta. ¿Vegeta se transformó en Limit Breaker? No alcanzo a ver por la calidad de imagen, ¿eh? Al parecer no, ¿eh? Ok. Ahí está Goku. Ahí está Vegeta. A ver. ¿Limit Breaker? Parece que sí, pero no sé. Lo estoy dudando. Ok. Y ya se pasa este escenario. Lul. ¿Qué opinan, gente, sobre este fragmento? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gusta o no les gusta? Ok, no. Pues nada, ya saben. Aquí tienen una votación si les gustó o no. A mí la verdad, pues, es un poco... Te trae un adelanto. Creo que el capítulo 6 de Dragon Ball Heroes. Junto con este pequeño spoiler, entre comillas, de la película de Broly. Pero bueno, básicamente no nos enseñó mucho. Era lógico que Goku y Vegeta hicieran transformar Super Saiyan Blue para pelear contra Broly. Era algo evidente. Era algo que ya, pues, era más que obvio, ¿no? Y sobre todo por los trailers que hemos visto anteriormente. Así que eso, gente... Pues nada. Esto es una reacción totalmente express. No sé cómo la voy a editar. Capaz que ni siquiera lo edite mucho porque, pues, no sé. En fin. Pues nada, gente. Les quería comentarles de que estoy muy ocupado. No puedo dedicarme mucho a estos videos, la verdad. Pero pues hago lo que puedo, ¿no? Tengo... Hago reacciones y todo. Vayan, suscríbanse a mi canal secundario que ahí les estoy trayendo contenido. Ahí pueden ver de todo. Hay muchas reacciones que ver, sobre todo. Así que si eres nuevo y todo eso, suscríbete en este canal. Y vean mi canal secundario que tengo muchísimo contenido. Y así mismo, sígueme en Twitch. Aquí abajo está el grupo de Discord donde podemos salvar y jugar juntos. Y un largo, etcétera. Pero después, pues nada. Así que eso, gente. Voten, recuerden. Vayan a todo lo que les acabo de decir. Todos los links están aquí abajo en los próximos videos. Menos de este video porque me lo pasaron por WhatsApp. Así que eso, gente. Se cuidan. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Así que eso, gente. Te cuídense. Bye.